¡Ey! ¡Ey! Ahora ven y ahora, ¡Nos vemos en el de acá! Ahora ven y ahora, ¡Porque todo la vayera! ¡Ey! 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 ¡Hay una de las que te pones, ¡Nos vemos en el dejo! ¡Ey! ¡Ey! Ahora ven y ahora, ¡Nos vemos en el de acá! Ahora ven y ahora, ¡Porque todo la vayera! ¡Ey! 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 ¡Hay una de las que te pones, ¡Nos vemos en el dejo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Encantos! ¡Nos vemos en el de aquí! Gracias.